¿Cómo andan? Buenos días, buenos días a todos, andamos un poco hinchaditos porque pues la frieguita del cambio ya es la primera vez que salimos de acá le vamos a empezar a pegar el golf ya, 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 ya esto ya tenemos que aprender aquí para estar con los vecinos jugando muy de toda madre, bien temprano andan todos aquí a la vuelta y vuelta oigan, este, aprovechen porque se viene la Champions League, mañana y pasado son los juegos de vuelta y se va por el mamá, ya saben que el que queda afuera, ahí muere entonces aprovechen para, para, con nuestros amigos de Playduel, de meter una lana que es el mejor que ha sido en línea, pero aparte de eso es que tienen el pago anticipado, esto no lo tiene nadie, si te pico, sweet, ok, ok, hoy te se lo voy a poner otra vez, no lo voy a borrar, ok, ánimo, lunes estamos programando todas las cerraduras, si, chapas, cerradura inteligente, biométrica los mejores, aquí con el señor, los voy a tallar para que pidan las suyas, ya no se utilizan llaves, se acabó eso, miren, con la suerte y con la derecha ahí va, ahí está, y entramos ahí, espectacular, Smart Look Depot son de ser inoxidable para exterior, de hecho la cárcel es para afuera y no hay problema con la lluvia y todo, no hay ningún tema vamos de una vez a programar esto, si, ya está, o esta la dejaste así miren quien va a vivir aquí, eh, el goleador de tigres que nos andaba matando en el clásico el bruneta, el bruneta va a vivir aquí, ahí estamos un saludo ahí a todos, goleador, goleador papá, eh, aquí se va a hacer sus carnitas asadas tranqui con la familia, huevo saludo, estamos y aquí te la vas a pasar a toda madre, eh, hay para que lo sigan en Instagram bruneta, jugador de tigres, crack, 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 26 años, 26 años, va a ser seleccionado argentino a mí se acuerda, va a jugar un mundial no, no, no horrible